Música Mito sobre la lactancia materna que desmienten los especialistas. Apagón analógico, mayor calidad de transmisión, pero toneladas de televisores con riesgo de contaminar, señala especialista mexicana. Música Investigadores colombianos estudian plantas con antioxidantes prometedores en el campo de la cosmética. Música Y les recomendamos no perderse en nuestra sección de reportaje, que esperamos sea de su agrado. Música Nuevamente les damos la bienvenida con mucho gusto a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por Edilce. Acompáñenos durante los próximos 15 minutos en los que les informaremos de lo más relevante en la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. A pesar de las muchas campañas que hay a favor de la lactancia materna, todavía circulan algunos mitos que los especialistas se han encargado de desmentir. Estos son algunos de ellos. Hay madres que no producen suficiente leche. Es muy improbable que una madre no produzca leche, ya que el bebé, igual que cualquier cría mamífera, controla la cantidad de leche que debe producir su madre. Por eso es importante darle de comer la cantidad y las veces que pida. La madre que da pecho a su hijo debe seguir una dieta especial y suprimir determinados alimentos para que los niños no tengan cólicos. Aunque es verdad que las mamás deben consumir con moderación ciertas sustancias como la cafeína y que ciertos alimentos pueden cambiar el sabor y color de la leche materna, el bebé puede acostumbrarse a ello, lo que además le ayudará a habituarse a la variedad de su comida cuando vaya creciendo. 3. Una mujer debe tomar leche para producir leche. Ningún mamífero requiere tomar leche para producirla. Lo único que la mamá necesita es llevar una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y proteínas, ya que el calcio se obtiene también de fuentes distintas a los lácteos, como los vegetales de hojas verdes, las semillas, frutos secos y pescados. Estos son solo algunos de los mitos más comunes, pero en emisiones posteriores seguiremos explorando este tema. La televisión es parte de nuestra vida, pero ante el inminente cambio de aparatos que debemos hacer para captar la señal digital, los antiguos televisores podrían ser una amenaza a nuestra salud. Esta es la información. El 31 de diciembre de 2015 es la fecha límite para concluir en México el llamado apagón analógico y sustituir los televisores convencionales por aquellos que pueden sintonizar la señal digital, lo que derivará en un serio problema ambiental, ya que los aparatos que serán desechados contienen óxido de plomo y éste se vuelve tóxico al entrar en contacto con el ambiente. Al respecto, la jefa de Laboratorio de Residuos Sólidos de la Universidad de Baja California, Sara Ojeda Benítez, explicó que en las ciudades donde inició la transición a la tecnología digital, se ha observado el abandono de estos aparatos en lotes baldíos, cañadas o tirados en el flujo de la basura urbana, pero el problema es que no son aptos para almacenar este tipo de residuos electrónicos porque contienen elementos contaminantes. Según advierte la Organización Mundial de la Salud, el óxido de plomo es altamente contaminante para el ambiente si penetra en la tierra o en el agua. Además, hasta ahora no existen estudios que determinen un nivel mínimo de exposición segura para la salud. innovar para la educación Ilse, 59 aniversario Bueno, ¿qué tal? Estamos con Lamerto Álvarez, él es director del área de ciencias de la preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Lamerto, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy se está celebrando la primera Olimpiada de Ciencias Big Man y nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca del punto de vista de la organización, ¿cómo surge este proyecto y cuáles son los objetivos que se buscaban cumplir? Bueno, es un evento que busca difundir el estudio y el amor por la ciencia entre los chicos de cuarto de primaria hasta preparatoria. Y lo hacemos a través de la colaboración con Paul Saloon, quien personifica a Big Man, un personaje bastante conocido en el país y en toda Latinoamérica como un excelente divulgador de ciencia. ¿Y qué áreas abarcó ahorita el concurso? El concurso abarca biología, física y química. Consiste en una serie de preguntas que los chicos tienen que contestar, es básicamente un cuestionario. El ganador es aquel que consigue la mayor cantidad de preguntas correctas. Y bueno, mencionabas que estaba Big Man en esta primera edición. ¿Qué valor agregado generó y de qué manera ayudó a potencializar este evento? Mira, a mí me encanta pensar o creer que yo soy un divulgador de ciencia y siempre le estoy diciendo a los chicos, ponte a estudiar ciencia, a ciencia, esto es importante y demás. Y a veces me doy cuenta que no soy la persona más indicada para hacer eso. Entonces buscamos a alguien que le pudiera decir y que fuera claramente entendido por los chicos. Y a esa persona la encontramos en Paul Saloon, quien a personificar Big Man y decirle a los chicos, oye, ponte a hacer ciencia, ponte a hacer biología, oye, la presión del aire esto, la presión del aire aquello, la física, la química, pues es hablarle el lenguaje apropiado a todos los chicos. Es muy motivante y es justamente lo que buscábamos. Entonces aquí lo que hicimos nosotros fue trabajar en dos partes. Los profesores del departamento de ciencias diseñaron preguntas y respuestas, creamos un temario, lo compartimos con la comunidad, y fue Big Man quien dijo, hey chicos, pónganse a estudiar, que aquí los estamos esperando. Perfecto. ¿Y qué otros planes tiene el TECO? ¿De qué otras maneras buscan fomentar la ciencia? Bueno, ciencia y tecnología. Nosotros trabajamos mucho con ciencia y tecnología aquí en la prepa TEC, Campus Ciudad de México. Tenemos dos grupos estudiantiles, por ejemplo. Tenemos un grupo estudiantil que trabaja en el área de la robótica, Nautilus 4010. Ellos ganaron uno de los premios más importantes en el regional de Calgary, en el FIRST Robotics Competition. Justamente ahorita están en el mundial de San Luis, Missouri, por ejemplo. Tenemos como 15 chicos representándonos en el mundial en San Luis, Missouri. Y tenemos otros chicos trabajando en el área de biotecnología, el grupo de Genetics. Genetics participa en el concurso internacional IEM, que tiene sede en el MIT. Estuvieron en Boston el verano pasado, fue su primera participación. Es uno de los primeros equipos mexicanos en todo el país. Creo que hay dos o tres más por ahí, o hubo dos o tres más la temporada pasada. Entonces trabajamos muchísimo en esas áreas, porque creemos que las ciencias son para todos. Trabajamos las generalidades dentro del salón de clases, pero buscamos a nuestros chicos élites y los trabajamos fuera del salón de clases en ese tipo de competencias, por ejemplo. ¿Y cuáles son los planes a futuro? ¿Ahorita estuvo Big Man? ¿Van a seguir participando con él? ¿O tienen planeado traer más gente? ¿Qué es lo que sigue para ese tipo de eventos? Bueno, en el caso de Big Man en particular, esta fue la primera edición. La vamos a repetir año con año. Y en nuestro caso es un filtro también entre los chicos de preparatoria para seleccionar a los mejores chicos que nos van a representar en el concurso internacional de ciencias que se celebra en Campus Monterrey. Nosotros en el TEC de Monterrey, nuestro campus principal, tenemos un concurso internacional de ciencias que se celebra en febrero de cada año. Entonces, otro de nuestros objetivos es decir, bueno, ¿quiénes son los chicos de preparatoria que nos pueden representar en este concurso allá? Entonces, es el primero de una serie de muchos eventos que creemos que puede crecer bastante. Nos apoyamos bastante en nuestros equipos, entre nuestros grupos estudiantiles y obviamente están 2,600 estudiantes que tenemos en nuestra preparatoria trabajando arduamente dentro de los salones de clases. Y un claustro de profesores de primer nivel. Hola, estamos con Andrés Manuel Cargles Pérez. Él es ganador ahorita del primer concurso Big Man de ciencias. Entonces, cuéntanos tu experiencia primero con el concurso, ¿cómo fue? Pues el concurso a mí me gustó mucho. Siempre me ha gustado venir acá al TEC. Y sobre todo también fue todo un reto para mí. Me gustan las ciencias. Entonces, este tipo de examen, este tipo de concurso es todo un reto para mí. Me encanta tomar retos y sobre todo en este ámbito académico. ¿Y cómo te enteraste del concurso? Pues los profesores fueron los que me invitaron a participar en este concurso. Mi escuela está vinculada con el Tecnológico de Monterrey y les dieron la invitación. Y supongo que además el hecho de tener a Big Man debe ser un incentivo grande, ¿no?, para venir. De hecho, Big Man fue mi inspiración para venir aquí. Yo he sido fan de Big Man desde hace mucho tiempo, desde que era bebé prácticamente. Entonces, sí, conocer a Big Man y estar frente a él y sobre todo recibir este premio fue una experiencia inolvidable. No la voy a olvidar en toda mi vida. ¿Y exactamente en qué consistió el concurso? Bueno, el concurso era un examen de ciencias de opción múltiple, dependiendo de la categoría en la que estabas, era la ciencia que te preguntaban. En mi caso fue Biología, Física y Química. Y teníamos que responder unas preguntas, como vuelvo a decir, de opción múltiple. Y nos dieron dos horas para resolver el examen, aunque hubo personas que lo terminaron en menos de media hora. Pues, Andrés, muchísimas felicidades. Y nada más para recapitular, Andrés Manuel Carriles Pérez. Él es ganador del concurso de tercera secundaria del Colegio Continental. Y pues, muchas felicidades y muchas gracias. Sí, muchas gracias también a ti. Hola, mi nombre es Salvo Muñoz. Gané la categoría de preparatoria en el concurso de ciencias Big Man. Me gustaría invitar a todos ustedes, chicos y chicas, que ven Horizonte, que participen en este tipo de eventos y que disfruten la ciencia. Gracias. Por último, quisiera felicitarte, Lamberto, por este evento. Creo que ha sido un éxito. ¿Hay algo que tú quisieras agregar? Sí, claro. Insistir en la invitación a la ciencia y tecnología a toda la comunidad, sobre todo a las chicas y sobre todo a las chicas que ven Horizonte Iberoamericano. Pues, muchísimas gracias. Continuamos. Hay plantas que tradicionalmente se utilizan como condimentos, pero la ciencia ha trabajado para encontrarles otros usos, como por ejemplo en la cosmética. Aquí los detalles. En Colombia, un grupo de especialistas explora las propiedades de ciertas plantas contra los efectos del envejecimiento de la piel y que podrían ser aprovechadas por la industria cosmética, explica Edison Javier Osorio, coordinador del Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas de la Universidad de Antoquia. Mediante este proyecto, se busca desarrollar productos cosméticos a partir de plantas medicinales, aromáticas, condimentares y afines, las cuales fueron seleccionadas tras revisar la información científica sobre su composición y bioactividad, por tener potencial para el cuidado de la piel. Por ejemplo, se buscaron extractos con propiedades antioxidantes y que controlen ciertas enzimas que degradan las proteínas de la piel. Como esta actividad es un indicador claro para el desarrollo de productos cosméticos, el criterio sirve para seleccionar las plantas que serán sometidas a pruebas más estrictas, indica el investigador. El proyecto supone un impulso para nuevas líneas de investigación en el campo y demuestra que se puede añadir valor a los productos de nuestra región, señalan los especialistas. Durante los años 40 del siglo pasado, muchos artistas intelectuales se exiliaron en México a causa de sus ideales políticos. Una de ellas fue la pintora Remedios Baro, a quien le dedicamos el siguiente perfil. Desde muy joven, en su natal España, Remedios Baro estuvo inmersa en las corrientes intelectuales de vanguardia. De ellas, el surrealismo fue la que definió la estética de su pintura. Después de una breve estancia en París, se instala en México, donde adquiere la nacionalidad mexicana y se relaciona con importantes exponentes del surrealismo, como la pintora británica Leonora Carring. Su producción artística fue numerosa, principalmente su obra pictórica más que la escultórica. La presencia de figuras humanas, estilizadas, realizando tareas simbólicas y la iconografía científica fueron sus sellos distintivos. Su vasta creatividad e importante trayectoria fueron truncadas por su temprano fallecimiento a los 54 años de edad por un paro cardíaco, ocurrido en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1963. Ahora, en nuestro siguiente collage, los invito a conocer a una de las artesanías que distinguen al municipio de Metepec en el Estado de México. Me refiero al árbol de la vida. Me refiero al árbol de la vida. Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Como siempre, les agradecemos su compañía. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes, Raúl Torres y Andrea Catarí. Hasta la próxima.